Orfeo Uridice Y le dice, bueno, te vamos a dar chance de que vayas al inframundo a recuperar a tu bella esposa Las presentaciones son a las 19 horas Vamos a contar con la presencia de la maestra Nadia Ortega Peterson Que es egresada del Conservatorio de Música Antigua en Suiza Es una de nuestras máximas autoridades en música antigua y ópera barroca Vamos a contar con la participación del maestro Daniel Romo al piano Con la maestra Betsa Bebrito Aunado a ellos participarán Javier Ignacio Fragoso y el coro Ars Cantate en esta versión de 1762 Los días 30 y 31 de enero Los ensayos se realizarán a puerta abierta para las y los niños de entre 8 y 15 años Interesados en conocer el proceso de montaje El requisito es inscribirse en la página de Ars Cantate Edith López, Ahora Noticias